Hola que tal, soy Dolo Musical, todo lo sé y si no me lo invento. Bienvenido a Dolo Nati, el canal de los locos creativos. En este vídeo te traigo 3 ideas para que puedas reciclar los corchos de las botellas de vino. Suscríbete al canal y activa la campanita para estar al loro de todo lo que subo y quédate hasta el final para dejarme un comentario diciendo que idea ha sido tu favorita. Y ahora, empezamos. Para la primera idea tienes que cortar los corchos por la mitad. Niños, hacéis esto en casa que os ayude un adulto. Necesitamos en total 15 piezas. Voy a empezar formando la primera fila que tiene 5 corchos y los voy a pegar unos con otros. Me voy a ayudar desde esta regla de madera para que salga recta. Para la segunda fila voy a utilizar 4 corchos y los voy a pegar entre medias de los dos anteriores. Para la tercera fila utilizaré 3 corchos y haré lo mismo que en el proceso anterior. En la cuarta fila pegaré 2. Y para cerrar el triángulo necesito solo un corcho. Te tiene que quedar algo así. Ahora voy a utilizar trozos de papeles que me sobran de otros trabajos y con mi perforadora voy a hacer círculo. He hecho todos estos diseños. Y ahora los pegaré encima de los corchos. A continuación le voy a colocar esta estrella que la he hecho con goma eva de purpurina dorada y un palillo de los dientes. La base del árbol la voy a hacer pegando estos dos corchos. Y una vez que me aseguro de que se sostiene le pongo un poco de pegamento. En el palito voy a hacer un lazo con este cordón rojo. Y para terminar le voy a colocar unas perlas en algunas bolas. Y así queda terminado el árbol de navidad hecho con corchos. Recuerda que lo puedes hacer del color que más te guste. Yo he hecho estos dos modelos. ¿Cuál te gusta más? Déjamelo en un comentario. Para la segunda idea necesitas estos corchos. Uno grande, uno que le corte esta rodaja y estas dos piezas pequeñas. Empiezo pegando la rodaja en el corcho grande. Después pega encima el otro corcho. A los lados de la cabeza pega la oreja. Sigo decorando la cara con esta bolita que será la nariz y con dos ojitos móviles. Este pompón marrón será la cola. Ahora voy a hacer los cuernos del reno con limpia pipa. Fíjate como lo hago. Y una vez hecho, se los pegaré en la cabeza. Para hacer las patas voy a utilizar estos cuatro palillos. Y recortaré los picos de la parte inferior. Así el reno se puede sostener solo. Lo puedo dejar así, pero yo le voy a añadir una base con purpurina verde y unos copos de nieve. Y así de chulo queda terminado el reno hecho con corchos. Yo he hecho dos para colocarlos en mi casa. Y vamos por la última idea. Necesitas estas piezas. Un círculo de goma eva negro. Un corcho. Y dos mitades. Pega una de las mitades en el círculo de goma eva. Esto será el sombrero. Ahora pega las otras dos piezas para hacer el cuerpo. Pinta de negro el sombrero y de blanco el cuerpo. Una vez que esté pintado, pega el sombrero encima de la cabeza. Ahora voy a decorar la cara con dos hojitas móviles y una bolita naranja que será la nariz. Con rotulador negro le haré la sonrisa. El sombrero lo voy a adornar con este trozo de limpia pipa. Para que no pase frío le voy a colocar una bufanda muy dolo style, utilizando este trapillo. Estos brazos los he hecho con palitos de dientes y se los voy a colocar a ambos lados del cuerpo. Y también dos botones que he hecho de goma eva. El trabajo puede quedar así terminado, pero yo como tenía una estrella de porcelana fría de un trabajo anterior, la voy a usar como base y pegaré encima el muñeco. Y listo, ya tienes este muñeco de nieve en miniatura. Genial para decorar habitaciones infantiles. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. Si es así, déjame tu dedito arriba y un comentario diciendo que idea ha sido tu favorita. El muñeco de nieve, el reno o el árbol de navidad. Y ahora te dejo otras dos manualidades para estas fiestas que seguro que te encantan. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y suscríbete si todavía no lo estás. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!